de la ciudad de Guayaquil. Tres horas con veintiséis minutos. Desde mañana, los parques en Guayaquil podrán recibir nuevamente visitantes y entre ellos está el área nacional de recreación Los Amanes. Desde allí, Luxiola Salazar nos informa cuáles son las áreas que estarán habilitadas y cuáles no. Luxiola, adelante. Buenas tardes, así es, tal y como se ha anunciado, desde este martes uno de septiembre abren los parques en Guayaquil. Los habitantes de la ciudad van a poder disfrutar de las áreas verdes, especialmente del área nacional de recreación Samanes, si ustedes están observando, más conocido como Parque Samanes. Esta es una gran noticia para aquellos que tienen la tradición de hacer deportes en el parque, pero mucha atención porque no todas las áreas van a estar habilitadas, especialmente si me ayuda José, tenemos acá el área donde normalmente las personas hacían ejercicios, esa área va a estar cerrada y acá donde están las canchas, lamentablemente aquellos que venían a jugar indoor, fútbol, básquet, estas canchas también van a estar cerradas. Vamos a conversar con Jillian Paredes, directora de Parques Inmobiliar, para que nos aclare precisamente estas áreas que van a estar habilitadas, cuáles y cuáles no, y sobre todo los motivos. Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, luego de la disposición del COE cantonal, el Parque Samanes, administrado por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público, apertura la atención al público a partir del 1 de septiembre, en el horario de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Esto es muy importante también aclarar, no es todo el día que va a estar abierto el parque de lunes a viernes. Así es, como mencionaba, el horario que se manejará de lunes a viernes será en dos jornadas, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y de 4 de la tarde a 9 de la noche. ¿Los fines de semana? Los fines de semana, el sábado y el domingo, y feriados, podrán visitar el parque desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Las canchas, ¿por qué aún no van a estar habilitadas? Sí, con respecto a las canchas, en esta primera etapa de esta reactivación progresiva y controlada, las canchas no estarán habilitadas por disposición del COE, debemos esperar, tener un poco de paciencia, ya que nuestra salud es lo principal. Ahora, hay un deporte que sí se podrá realizar, y es el tenis. Así es, el tenis sí podrá realizarse, esas canchas sí estarán habilitadas, ya que es un deporte que se practica con distancia, y pues prácticamente es individual. Ahora, también si me ayuda acá, José, esta área es muy especial, es el área canina, ¿esta área va a estar habilitada? Sí, por supuesto, nuestros visitantes podrán traer a sus mascotas y disfrutar de esta zona. ¿Qué pasa con el patio de comidas? El patio de comidas va a estar funcionando, va a estar habilitado, siempre con todas las medidas de bioseguridad, distancia en las mesas, con las sillas correspondientes, pues, también señalización en el piso para que las personas que tengan que hacer cola para comprar, guarden la distancia. Ahora, las personas o las familias que tienen la tradición, la costumbre de hacer picnic aquí, se reúnen en el césped a comer, con un mantel, bueno, ¿esa actividad se podrá realizar? Sí la podrán realizar, podrán venir al parque, pero siempre, por favor, recordar que las reuniones, los grandes grupos están prohibidos, por el momento no se podrá hacer, sí pueden venir el núcleo familiar y realizar su picnic. Muchísimas gracias. Un gusto. Jillian Paredes, ella es directora de parques de Inmobiliar, quien ya aclaró todos los aspectos acerca de esta gran reapertura del área nacional de recreación samanes, o más conocido como parque samanes aquí en Guayaquil, ya lo saben, las canchas no van a estar habilitadas, excepto la de tenis, los amantes de este deporte sí podrán venir a esta zona para realizar, para jugar tenis, indoor, básquet, van a estar cerrados, al igual que el área donde normalmente las personas venían a hacer ejercicios, también va a estar cerrado, pero van a poder venir a hacer otros deportes como a trotar, van a poder venir a caminar, van a poder alquilar bicicletas, ese servicio también va a estar habilitado, en fin, recuerden, eso es desde mañana, martes primero de septiembre en horario compartido, no va a ser todo el día de lunes a viernes, sí, pero sí los fines de semana. Es el informe que tenemos, regresamos a estudio, buenas tardes.